De acuerdo al sistema de monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en su último reporte dio a conocer que el volcán Popocatépetl registró 64 instalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, además de un sismo vulcano tectónico registrado a las 2.36 horas con magnitud de 1.9 de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Al momento del reporte se observó una emisión continua de vapor de agua y gases volcánicos con dirección al oeste-noroeste. La actividad del volcán está catalogada dentro del semáforo de alerta volcánico amarillo fase 2, situación que deriva en que continúa emitiendo ceniza en poblaciones de los alrededores. Hasta el momento las operaciones del Aeropuerto Internacional de Puebla, hermanos, ardan, continuan de manera normal y sin afectaciones. La Dirección de Protección Civil en sus redes sociales dio a conocer que la ceniza en caso de emisiones del volcán Popocatépetl podría dirigirse al norte y noroeste de Atlix, Congelópolis y la Sierra Norte. Además, en el Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Hidalgo y la entidad de Tlaxcala.